... Atención, noticia de último momento, 7 de la mañana, 36 minutos, nos vamos rápidamente a nuestro móvil, accidente de tránsito en 25 de mayo y General Paz, Tommy, buen día, contanos. ¿Cómo va, Emi? Muy buenos días, el saludo es gigante para vos. ¿Cómo me están tomando de... Bien, perfecto. Listo, listo, perfecto. Bueno, nosotros nos encontramos mal de los redundantes y como vos, bien lo marcados, en el esquina de General Paz y 25 de mayo, aquí se ha suscitado un siniestro vial, un pincho de Corso y una sanela RX 150 centímetros cúbicos, en la cual ha resultado lesionado el motociclista, ya acaba de ser trasladado justamente hacia el Hospital del Sur, este hombre que conocía la motocicleta y que la primera hipótesis indica que, por así decirlo, se julaba con sentido hacia el oeste por calle 25 de mayo y por razones que momentáneamente no quedaron esclarecidas, terminan sufriendo este accidente de tránsito aquí en la esquina, un accidente un tanto aparatoso, ha sido un accidente que, bueno, ha dejado valga la redundancia, lesiones en el hombre que conducía esta motocicleta, color negra con roja, esta motocicleta 100 centímetros cúbicos, esta sanela RX, aquí en esta esquina, y, bueno, en estos momentos también cabe remarcar que se encuentra un conductor justamente del Chevrolet de Corsa. ¿Cómo le va, buen día? Disculpe que no moleste. ¿Cómo se dio el accidente? No, yo venía por tener al paz y, bueno, cuando el Mercedes-Benz llega a 25 de mayo viene la moto, lo veo que viene rápido y frena, alcanza a mover un poquito así y el deje de parado, el deje de auto parado. Claro, es decir, como cuando quiere frenarse y le va la moto contra el auto. Sí, supuestamente no alcanzó, no sé si me dio o no, pero me pegó que ya parado. ¿Cómo lo vive el saludo del chico? No, 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 bien, bien, es un golpe en la rodilla, que decía él, supuestamente, cuando la moto lo tira, no sé si se quedó contra el cordón de la vereda, pero es lo único que sabe el rol de la rodilla, lo cierto. Usted está bien, me imagino el susto, ¿no? Bueno, no hay una preocupación nada más, porque era la primera vez que me pase, y encima porque, bueno, obviamente, es una persona, pero más, ¿no? Lo demás se ha reto. Ha sido muy amable. No, gracias, más. Bueno, seguimos, hasta allí pasaba la palabra de este hombre que combustía justamente el Chevrolet Corza, ¿no? Tommy. El Chevrolet Corza que ustedes ven en las imágenes, este Chevrolet Corza color gris. Sí, pará. Sí, se ve, digo, en la moto, se ve el casco, imaginamos también, bueno, saber si este chico, si este hombre venía con el casco puesto, me imagino que es fundamental, digamos, a la hora de hablar de un accidente de esta manera. Sí, 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 exactamente, es así, traía el casco, afortunadamente, porque, claro, cuando se da el siniestro vial, este vehículo Chevrolet Corsa, como lo que dice, remarcamos que venía por General Paz en sentido hacia el sur, y termina colisionando contra la moto que circulaba por 25 de mayo en sentido hacia el oeste, bueno, lo termina dejando más para el lado del lado oeste, ¿no?, al motociclista parado, ¿no? El motociclista, por ejemplo, que tiene la posibilidad de ver las imágenes, termina su trayecto aquí, sobre el cordón, sobre esta esquina. Remarcar también, y es importante, porque a esta hora se va a empezar a gestar una importante, por así decirlo, complicación vehicular por el hecho de que hay dos cortes claves, por lo menos en estas arterias, para que los peritos trabajen en cuestión de minutos. Una de ellas es en General Paz y 9 de julio, una de ellas es en General Paz y 9 de julio, y la otra es en 25 de mayo y Maipú, por lo tanto, se va a complicar cruzar, por lo menos aquí a este sector en estos momentos. Bien, bien, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta para evitar esta zona donde se han ocurrido, bueno, este accidente principalmente, porque ahí donde estás vos, Tommy, está cortado por completo, ¿no? Sí, 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 efectivamente, ya aquí donde estamos nosotros no cruza nadie directamente, ya donde estamos nosotros no cruza nadie porque el corte está a la altura de Maipú. Bien, bien, bueno, esto para tenerlo en cuenta, bien allí por el testimonio del conductor del vehículo, que hacía referencia a lo que había sucedido en este accidente, por lo pronto sabemos que los dos están bien, digamos, dentro de todo, ¿no? Sí, 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 también fuera de peligro. Fuera de peligro, sí, sí. Exacto, los profesionales médicos querían descartar cualquier tipo de lesión interna que pueda haber llegado a tener justamente ese motociclista, por lo tanto, fue derivado hacia el Hospital del Sur en donde se les realizarán radiografías y de allí, bueno, evaluarán los facultativos médicos. Bien, bien. Tommy, algo más que te quede desde allí para contarnos de este accidente, si no volvemos en un rato. No, 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 solamente alerta nuevamente, corte en General Paz a la altura de 9 de julio y el 25 de mayo a la altura de Maipú, todo se debe a este mismo siniestro que estamos relatando en estos momentos y que hasta que los fritos no hagan justamente los respectivos pericias, las respectivas pericias, no habrá justamente el paso de los vehículos, por lo menos aquí en este sector. Muy bien, Tommy, volvemos en un rato, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.